El C5 del Estado de México captó estas imágenes. Es el cruce de la avenida Central y Josefa Ortiz de Domínguez en Ecatepec. Un automovilista no respeta el semáforo y provoca un fuerte accidente. Una camioneta, que por cierto iba también en el carril exclusivo del Mexibus, impactó un costado del vehículo. El conductor de la camioneta intentó irse del lugar, pero finalmente llegaron las autoridades y los servicios de emergencia para atender la situación. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.